Camilo Pinzón, por la desaparición forzada de Elena Lacerna en 2016. Elena, nieta del fundador de la Universidad de los Andes, hacía parte de una de las familias más prestantes e influyentes de este país. Ella es Elena Lacerna, a quien en su temprana edad le diagnosticaron autismo. En el 2016, por recomendación de este hombre, Camilo Pinzón, pareja de su madre, y Elena Lacerna, supuestamente fue trasladada a un centro especial en Chile, donde se experimentaría con células madre para buscar la cura a su enfermedad. En las últimas horas, el juzgado primero penal del circuito especializado de Cundinamarca condenó a Camilo Fidel Pinzón Gómez a 46 años de cárcel por la desaparición forzada agravada de Elena Lacerna, nieta del fundador de la Universidad de los Andes, Mario Lacerna. Pinzón insiste en que ni él ni su hermana tuvieron nada que ver con la desaparición de la joven Lacerna y menos con su muerte. Sin embargo, los audios que recogió en interceptaciones legales, el CTI de la Fiscalía y que evidenciarían la responsabilidad de Pinzón Gómez en la desaparición forzada de Elena, quien padecía un nivel de autismo. El investigador del CTI, Hernán Javier Correal Rodríguez, afirmó que las grabaciones de las llamadas de los celulares de Liliana Lacerna, Camilo Pinzón y Claudia Patricia Pinzón, fueron clave para esclarecer la misteriosa desaparición. Aunque la madre de Elena fue detenida durante algunas semanas, el veredicto la absolvió de cualquier responsabilidad. La absolución de la señora María Liliana Lacerna fue un acto de justicia que más allá de declarar su ausencia de responsabilidad en la desgarradora desaparición de su hija a manos del señor Camilo Fidel Pinzón es, sobre todo, el restablecimiento de su buen nombre como ciudadana y madre, señaló el penalista Camilo Sepúlveda, abogado de la familia Lacerna. Y agregó, se le acusó y privó de la libertad injustamente. P. Ero luego de adelantarse un riguroso y proactivo juicio, en el que se practicaron decenas de testimonios y pruebas técnicas, logramos demostrar que Camilo Pinzón Gómez, engañó a la señora Lacerna, prevaliéndose de la patología mental de aquella, con el vano propósito hurtar la fortuna de mi cliente bajo el pretexto de pagarle a la niña un inexistente tratamiento de células madre en el exterior para curar, supuestamente, su autismo. Uno de los audios más determinantes fue la grabación de una llamada hecha el día 25 de abril de 2019 entre Camilo Pinzón y Claudia Patricia Pinzón, su hermana, en donde Camilo le pregunta si tenía cosas de Elena, a lo que Claudia Patricia respondió que solo la tarjeta de identidad. Hola China Q. ¿Cómo estás? Bien. ¿Mija? ¿Dile? Llegó un rinco. ¿Dile? ¿Tú tienes algo de Elena? ¿Y a qué? ¿Qué tienes? Una tarjeta. Una tarjeta. La... Lo de los que tengo de la niña de la tarjeta de identidad. Ajá. Y así cojo aquí de dibujos, no, no. No, porque tienen los dos, pero las dos. Ajá. ¿Qué pasó, Chimito? Llegó el brinco con la familia. Ay, Dios mío, Camilo. ¿Y entonces? Pues hay dos opciones. ¿Cuánto? Hablar con el investigador y decirle que tú y yo nos vayamos a Bogotá. ¿Sí? ¿Sí? Le contamos todo. Yo tengo las fotos de todo, mija. En un disco duro. ¿Y qué van a preguntar de ella? ¿Van a preguntar por ella? No, ya está, que está fallecido. ¿Y el cuerpo? No, pues. De nosotros. Yo hice de... ¿Verdad? Díjelo. No, lo que necesito es una cosa. ¿Qué necesito? Como la célula, pues, acá en Mosquera. Sí. Pues, eh... Ah, no, espérate, estoy equivocado. No, habría que hacer locuras conmigo bien concentrados, por Dios. Si no están pidiendo cosas, usted cállese. No ofrezca lo que no hay. Por favor. Ajá. Bien concentrado. No diga cómo... No voy a decir incoherencias. Tómela con calma. ¿Sí me entiendes? Sí. Si está aquí todas las cosas, deje las quietas. Hay que hablar, hablar de reto, no. Ni que ofrezca ni nada. Ajá. Por favor, ay, Dios mío. No, no, nada. Pero, ¿cuál? No. No sé cómo fueron las cosas, pero... Sí, es que... O es que le trae a esas viejas y le dice que yo no sé cualquier cosa. Ya, esa niña ya no existe. ¿Qué es lo que quieren? ¿La herencia o qué? ¿Cómo las compran? Sí. Camilo. ¿Y luego qué le piden? ¿Qué le dicen? No, no. Lo que hay que buscar es una... ¿Qué quieres? Voy a mirar aquí qué tengo. Mira a ver qué hay y me avisan. Llamaste el teléfono. A ver. Te voy a dar un abrazo todo lo que tengo, ¿vale? Todo bien. Al WhatsApp, vale. Pero mira, mira. Camilo, tranquilo. Y luego, ¿qué pasó? Cuéntame, cuéntame. En estar familias pidiendo a las niñas, o sea, ya pasamos un acta de defunción. Ajá. Ahora toca darle baja en la registraduría. Sí, eso no tiene nada malo. Ajá. Ajá. Eso es todo. Ah, pero, ¿y quién da esa idea? ¿Quién cree en ese camino? ¿Quién se le está pidiendo? Registraduría y fiscalía. ¿Y por qué ellos? Yo no entiendo por qué ellos. ¿Ya? Eso viene... Eso viene de la hermana. Eso no es amor. ¿Y por qué no habla o habla con ellos? Eso ya pasó, o sea... Sí. Y porque van a decidir dónde está encerrado y todo eso. Ay, amigo, por qué no. No se dejen enredar. Sí, no, tranquila. Pero regáleme lo que tienes y yo descargo un discurso. O sea, no comprometerse nada, ¿ok? No, y lo importante es que ni usted ni yo, sobre todo usted, que yo pues qué, pero usted, que no vaya a pasar nada realmente. No, tranquila, no, tranquila, simplemente cabeza fría y mándenme las fotos, lo que haya, ¿ok? Bueno, y ojalá, si me mande buenas noticias después, no sé qué se demoró, pero ojalá que haya buenas noticias y que entiendan las fotos. Todo bien. Bueno, ya busco qué es lo que te digo, ¿bueno? Bueno, vale. ¿Te mando las fotos? Sí, las fotos yo las descargo. Bueno, ¿tú estás con Liliana ahí o no? No, yo estoy, yo voy a encontrarme con otra persona, claro. ¿Vale? Ah, bueno, bueno. ¿Qué te mando las fotos? Bueno. 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 De hecho, en una conversación entre Camilo Pinzón y un interlocutor desconocido, se asegura que van a registrar el fallecimiento de Elena con ayuda del registrador del municipio de Sesquilé. En este audio, se escucha como Camilo Pinzón le hace creer a la madre de Elena que la joven murió en el exterior. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, mañana. Mañana me encuentro con el jefe del tipo ese que vino hoy. Ah, bueno. Porque hay que saber por qué no entregó una citación o cómo fue el asunto, ¿sí? Y, pues, entonces hay que ver qué es el asunto, ¿sí? Ah, que el que vino hoy debió haber entregado una citación. Pues, obvio. Es que eso puede ser contrañimiento, o sea, hay que ver quién fue el que lo mandó y qué es lo que quiere, ¿sí? No, es lo que quiere reportar la muerte. Ok. Pero, Camilo, ahora que pensé, yo no hace mucho, pues, como hace un año, este dijo que uno tenía que reportar la muerte de alguien que tenía tres días. Sí, pero lo hicimos inconscientemente. No, pero alegamos de que la niña, pues, sí, era colombiana, pero lo hicimos con la, a base, a base de, pues... Alemana. Alemana. Y ella tenía su derecho a la reserva y la embajada alemana nos proteció y sabía la calidad de personas que era su familia. Pero la embajada alemana no nos protegeó, nosotros no le dijimos nada a la embajada alemana. Sí, y te acuerdas el radicado que hay con la embajada alemana y la petición de derechos humanos de la violación y el escrito tuyo. Pero, es que esos documentos yo los tengo, ¿sí? Pero, no, acá lo importante es lo de la muerte. Y creo que había que reportarla a los tres días. La entramos debajo de puerta y la justicia no puso ningún problema y se hizo. ¿Ella cómo llegó acá? Fallecía. ¿Entró cómo fallecía? Pues la decimos a don Pajar que estaba desmayada en el vuelo. ¿Ah, sí? Sí. Oiga, y usted ya averigüe eso de que si había que haber reportado que era obligatorio. Es que eso lo voy a saber mañana, ¿sí? ¿Sí? Mira, lo que pasa es una cosa. Vamos a hacer todo con la cabeza fría, ¿sí? Eso de todos modos, eso es un interés económico para joderte, para, 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 pues, justificar el vínculo familiar, ¿sí? Pues no sé. Eso es así, eso, eso, eso nunca hubo amor hacia aquí ni nada, sino simplemente todo es un juego, pues, de, 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 de poder de parte de, de Catalina, Juan Mario y Julia, ¿sí? Porque Julia la que dice, eh, usted es la que dice que Julia, eh, se reunieron con Catalina y lo que no podía creer, por eso yo tengo una evidencia física, que es el pago de, de, de parte de los armarios al día anterior, eh, pues, me pone un revólver en la cabeza, ¿sí? Sí, pero lo que me preocupa ahora es... No, 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 no se preocupe, mira, lo que vamos a hacer es, yo voy a usar la parte científica y la parte, y la parte inocente, no nos vamos a inculpar hablando mucho más. Oye, ¿cómo te hablo con Patiño? Yo, yo, yo tengo mañana varias reuniones, sí, y te voy a decir algo, me va a tocar recurrir a, a unos fondos que tengo, y esto toca arreglar, porque ellos no se van a quedar quietos. ¿A unos fondos de qué, de plata? Claro, Lili, pues con plata, esto no es con buenos consejos. Pero había que, eh, que repartar la muerte, ¿no? Era obligatorio. Pues vamos a ver, a ver qué es el asunto, y calmar al hombre, bueno, bueno, no se hizo, ¿ahora qué? Deje esa vaina, si no, eh, y que... Oye, a mí, ¿no le presto un abogado? Yo mañana te cuento qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Pero lo mejor es con un abogado. No, pues obvio, yo, yo voy a... Señor Juan Manuel, por favor, nos pasa. Yo voy a, yo voy a... ¿Con sí, veinte? General, antes no contrasen, le dimos calidad de vida a la niña, por eso hay una cantidad de evidencia fotográfica y biográfica, ¿sí? De que a ella se le hizo todo, no ha habido imposible, ¿sí? Ya nunca hubo abandono de parte ni de suya ni de mía, ¿sí? Por eso se riega el favor, Luis, pero háganme el favor, deja de tomar vino por un tiempo, porque esto va para largo. Yo ya sabía de... ¿Esto va para largo? Esto va para largo, Luis, a no ser de que... Mañana yo voy a saber realmente qué es lo que... Qué es el asunto y cómo se va a manejar, ¿sí? ¿Y esto va a salir con un abogado? No, yo voy con abogado y voy con... Yo estoy moviendo unos hilos más fuertes de lo que tú no puedes alcanzar. Sino que simplemente hay que tener un dinero listo. ¿Cuánto? Yo le diría por ahí unos... Por ahí unos 30 o 50 millones de pesos. Eso se va a ir en eso. Es que yo mañana sé el origen de... Vamos a investigar una vaina que se llama CAP. ¿Y qué es eso? Según la fiscalía, Camilo Pinzón articuló un plan para desaparecer las pruebas del fallecimiento de la niña y hacer parecer que la joven Elena falleció en un tratamiento médico en Chile. Además, que manipuló a la madre de Elena para hacerle creer que murió en el exterior bajo procedimientos médicos. En este audio se escucha como la madre de Elena asegura que la niña murió en Chile y que cremaron el cadáver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Feliz? ¿Qué ha habido? No, horrible. Imagínense que ahora nos están echando... Este, Elena, la trajeron muerta. ¿Se acuerda que la estaban tratando en Sudamérica? Sí. La trajeron a la casa y entonces, pues yo pensé que ella era para enterrarla y la cremé. Y ahora me están acusando hoy a Camilo de desaparición portada de la niña y no reconocen los papeles que vienen de Chile. ¿Y estamos en dónde, por favor? Estamos en la Fiscalía Excepcional Cundinamarca, Montevideo. ¿Qué teléfono? ¿Qué direcciones? Cundinamarca. Cundinamarca de Montevideo. Bueno, usted, la niña, ¿en qué país murió? En Chile. ¿Estaba sola ya? Estaba con la gente que la estaba tratando de sacar adelante. Ok. Y la niña llegó y Camilo, es que Camilo es el que sabe, lo que pasa es que a Camilo todavía no lo han tratado acá. ¿Y esta cuál es la dirección de acá? ¿Talle 17A? ¿Talle 17A? ¿Número 68D? Sí, 17A, número 68D. ¿70? ¿69. Y ahora dígame, ¿en qué sitio estoy yo acá? En la sección de investigación. Estuvimos en la sección de investigación. ¿Y qué señor no se... ¿Javier qué? ¿Investigador? Sí. ¿En la sección de investigación? Investigación con... Investigación con Javier Correal. ¿Y a usted quién le acusa? El hijo de Schoenbach, que nunca la ha visto ni nada. ¿Quién es el acusador? El acusador es... En otro audio se escucha a la madre de Elena Lacerna hablando con un allegado a la familia, a quien le asegura que Elena murió en Chile y que ella cremó el cuerpo de Elena. Sin embargo, la prueba reina para determinar la responsabilidad de Camilo Pinzón en la desaparición y posterior muerte de la niña es un audio entre una supuesta amiga de Camilo Pinzón y Diana Pinzón, en donde esta última le reconoce que Elena Lacerna no se encontraba en Chile y que murió en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, mientras estaba a su cuidado. En este audio, la hermana de Camilo Pinzón asegura que Elena murió en Mosquera, Cundinamarca. ¿Quién es el acusador? Ok, Elena se muere, ¿sí? Se te murió, o sea, estando contigo, ¿sí? Ok, ya está ahí también. Él ha dicho también lo respeto a cómo él manifiesta que son los hechos, o sea, él me dice que no nombre Mosquera, que ella nunca tuvo Mosquera. Mosquera no, no. Según la hermana de Camilo Pinzón, Elena tenía una enfermedad que iba deteriorando la salud de la joven. Ya la niña no comía, no dormía, gritaba, Camilo se desentendió de la niña y yo decía que ella era mi hija, no tengo fotos ni nada de la niña porque todo eso me lo pedía Camilo. En este audio Camilo Pinzón asegura tener un certificado médico falso de la muerte de Elena. ¿Qué ha pasado? Problemas en la casa y todo. ¿Y de lado? No, en la moto de Diana que me estaba haciendo la revisión. Ya pasó. No le digo que primero la negaron y después me subí al taller otra vez para que le movían ahí al momento y ya pasó, pero me pedí una lavada, la inspectora, que por acá hay una la perro, hermano. ¿Y de qué? Entiendo el asunto. ¿Dónde anda? En Sesquilé. Pero, pero, pero sí, me tocó ir a algún lado o algo, o, 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 sí. Ya hice lo que, la clave. Sí. La clave es registrar y me va a ayudar el registrador de ese dinero. Hay que pagar una sanción. Ya. Ah, bueno. Eso es lo que quieren las cintas, que registren los fallecimientos ya. O es que Catalina va a venir con un polvo mágico y la va a parar. Si eso lo puedes hacer, tráiganlo. Claro. Simplemente teníamos derecho a demorarnos. ¿Sí? Entonces, frentar y engrasar. Hola, Curramita. Más adelante, Guaita. ¿Y qué más? Muy bien. O sea, se dan día temprano para allá, ¿sí? Claro. Claro. Sino que, ¿se acuerda del jefe de seguridad de donde yo me la paso? Sí. Unas me, con otros me asesoraron. Ah, ya. Ya digo, la pinta haga esto y frentí, no le dé miedo. Si demuestra miedo, está jodido. Claro. Frenta ya frentí, ¿sí? Usted tiene, usted tiene, pues, una argumentación médica, pues, ¿sí? Bueno, está basado en hechos y registró fotográficos. Entonces, ya tengo la... La va al médico. ¿Cómo? Me engasé la vaina y, pues, ¿cómo es el asunto? Y, pues, lo que se necesita es decirle a la registraduría. Y aquí el registrador de ese esquí le dijo, yo le ayudo con esa ley para que no... Registren. Estos no van a gastar plata en la universidad. Eliminen de serle de baja y... ¿Pues, no? Pues, ¿qué fue hace tiempo? ¿Qué fue? Me jodió. Entonces, tú sabes, tomar las cosas con cara, ya fui a donde tenía que ir y a la registraduría ya sabía. Bueno, pues, bueno, está ahí, está viendo las cosas bien. ¿Sí? Está en la altura mitad. Sí. Entonces, lo que la hice fue bien por una razón, de que no le demostré miedo al mal, al investigador, sí. Sí. Ni evasiva, ni nada. Simplemente déme tiempo y organizo todo. Sí. Y a mí ya que falleció. Ya viene el asillo y ya cierra el caso. Ahora es con registraduría. Ya. Entonces, con buen mocheline se arregla la sonrilla. ¿Qué es lo que? O es que la van a parar o no. Si existe esa máquina, se traigan. Pero es que no va a... O es que se fue, se fue. O es que van a seguir, pues, eso ya es problema de ellos. Ya está registrada y... A luego. ¿Está haciendo la vuelta? Sí. Es importante cuándo es que le toque presentarlo. El jueves. Eso, lo importante es que tenga todo eso adelantado. Señor Descargoy, al minuto 10, señora juez, que lo adelantamos. No, 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 ya lo va a llevar. Se va a acordar de mí. Cuando le diga esa noche. ¿Se quiere hablar que está oyendo, Catalina? Claro, papi. O sea, lo que hay que hacer es... Lo que hice hoy, para registrar cómo es el movimiento financiero y... Ustedes me dicen que aquí no hay amor por la hija, ni nada. Simplemente ustedes quieren saber qué pasó. Y ya ayer bienestar familiar acabó el pleito. O recluyó. O sea, finalizó la abogada y dijo, mire, ahí no hay nada que hacer. Porque ella tenía una historia clínica en Colsanic. Y bienestar familiar sabía que la niña era discapacitada. Y ellos saben que los niños pueden, a cualquier momento, no, te doy aquí, oye, enfermedad. ¿Sí? Sí. Entonces, yo estoy documentado en hechos reales y computada, videográfica y fotográfica. Entonces, ayer al investigador le dije, mira, pero aquí nunca vino ni los tíos, ni las tías, a preguntar sobre las niñas. Ellos nunca se bajaron de un centavo, sino que simplemente lo que hacían era... Era una... Hay una pelea... Es una pelea por unos... ¿Ves? Los derechos de menor nunca fueron legales. Y hay un antecedente. ¿Sí? Señor Juan Manuel... Porque, ¿qué pasó? Si doña Lini hubiera ido a... Y no le hubiera mandado a Bienestar Familiar con las empleadas del servicio. El marido tiene que estar en la mamá, no las empleadas del servicio. ¿Sí? Es así, o sea... La niña dijo, ahora las piernitas y metas el dedito. ¡Mai, pues! Entonces, esos errores son de una manera terrible, ¿sí? Claro. El papá no es que sea papá por horas, ¿no? Es 24 horas, 365 días al año. Según trascendió en 2019, Tinson le habría hecho creer a Liliana Lacerna que su hija estaba siendo sometida a un tratamiento con células madre, en Chile, para su rehabilitación. Y que en medio de las pruebas científicas habría muerto e ingresado a Colombia como si estuviera desmayada. Pero allegados a la familia aseguraron en ese momento que en el pasaporte de la joven no se registró ningún desplazamiento a ese país, además, que gracias al mayordomo donde vivía Liliana Lacerna en la hacienda Churi, en Sesquilé, Cundinamarca, se supo que su cuerpo había sido incinerado. Ahora, aunque Camilo Pinzón ya tiene orden de captura, su paradero es desconocido, aunque algunas pistas señalan que podría encontrarse en Ecuador.